Es complicada también la situación de los trabajadores gastronómicos. Llevan cuatro meses sin poder trabajar por la pandemia. Ayer mantuvieron una reunión con la gobernadora Arabella Carreras y es por esto que hoy estamos en línea con Nelson Racini, integrante de los gastronómicos en Bariloche, a quien saludamos. Buen día Nelson, ¿cómo le va? Sí, buen día Valeria, un saludo para usted y para toda su audiencia. Gracias. Cuéntenos acerca de los resultados de esta reunión. La verdad que nos sorprendió un poco, gratamente, la visita a la gobernadora, aunque por ahí tal vez sea un poquito tarde, ¿no? Porque esto ya se lo veníamos advirtiendo nosotros desde el mes de marzo, abril, una vez que se dicta la pandemia, la problemática que íbamos a tener ya la temporada y a raíz de eso, una vez que arregla la conducción nacional con las cámaras empresarias, qué iba a pasar con los trabajadores efectivos, que iban a cobrar un 50% del sueldo a través del Estado y un 25% a través del empleador, de una tabla que no digamos que no es la real, sino que se sacaron algunos ítems. Y a partir de ahí nosotros mostramos la preocupación que iba a pasar con nuestros trabajadores temporarios, 2.500 temporarios, que no podían acceder al beneficio del Estado ni, digamos, IFE o cualquier ayuda porque figuran como activos en el sistema. Así que fíjense que llevamos 120 días, póngale 100 días de trámite en conjunto. Ella estuvo en su momento, fue quien a través de la Secretaría de Trabajo de la provincia, hizo llegar los listados, confeccionado por el gremio, 2.370 trabajadores y la verdad que si bien hay un anuncio para un pago miserable de 10.000 pesos, ahora el 22 a un grupo nos están quedando más de 1.000 trabajadores afuera. Esta situación se le hicimos saber porque nosotros hemos mandado 314 empresas, cuando mandan el Estado de Bariloche para el Agostronómico solo habían 88, con lo cual estamos en una situación más que complicada y si bien hay una fecha, no podemos despertarnos mucho porque hasta ahora no cumplieron nada. Así que tal vez le pedimos alguna disculpa por alguna declaración, pero créanme que le dijimos que es la desesperación de esta gente, 120 días sin recibir una asistencia al Estado, sin poder hacer una changa, porque estos compañeros antes hacían eventos, hacían fines de semana largos, así van a otra actividad, hoy por hoy se paró todo por la pandemia y llevan, créanme que pacientemente, 120 días sin poder recibir cero pesos de una asistencia o algo del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las ayudas o las estrategias que se van a implementar a partir de ahora o por lo menos luego de esta reunión para ir de a poco ayudando al sector gastronómico? Ella asumió un compromiso, si bien tenía el compromiso hecho, había hecho gestiones, no tuvo los resultados que se esperaban porque la ayuda no llegó. Entonces, bueno, le dijimos que estábamos trabajando hoy con la Cámara Empresaria. Nosotros acá en la zona tenemos un convenio zonal que establece para la temporada de invierno que va entre el primero de julio y el 30 de septiembre y la temporada del turismo estudiantil que arranca el primero de julio al 30 de enero con mínimos garantizados. Por lo cual, hoy ya le asiste un derecho a los trabajadores y lo que le dijimos que el lunes, luego de hacer prácticamente dos meses de planes de lucha, nosotros hicimos tres marchas en plena pandemia, hicimos tres, cuatro asambleas en el centro cívico frente al Ministerio de Trabajo, la semana pasada, tres días cortando la ruta, lamentablemente, en Limay, y la verdad que no nos queda mucha alternativa. Y el lunes tuvimos una reunión con la Cámara Empresaria, se acordó los números, pero en lo que no nos pusimos, o sea, no es que no nos pusimos acuerdos, no quieren asumir la responsabilidad de dar el alta a sus trabajadores, y si no le dan el alta a la AFIP, a los temporarios, se quedarían sin ATP. Sin ATP no se puede hacer un acuerdo porque las cifras no alcanzan, sabemos que el empleador no tiene ingreso, pero en esta situación, para informar un poquito, el empleador pondría para una UCAMA alrededor de 5.600, 5.700 pesos aproximadamente, más el ATP, que lo hacemos en la base de un mínimo vital y móvil, estaríamos hablando que esa UCAMA, en estos meses que tendría, que habría empezado la temporada, podría recibir, aunque sea en emergencia esta que estamos, 20.000 pesos, 22.000 pesos, pero teniendo en cuenta que no han recibido nada hasta la fecha, ¿no? ¿Tiene, Nelson, algún relevamiento estrictamente de Bariloche, acerca de cuántas empresas tuvieron que cerrar sus puertas y cuántos trabajadores se quedaron sin su puesto laboral? Hasta ahora oficialmente no tenemos, tenemos solo anuncios, todo lo que es gastronomía, sobre todo, están la mayoría con cerrado, digamos, tapeado sus vidrieras, tapado todo, salvo unos 15, 20 que están probando con una alternativa para estos días ir dando actividad, han abierto con algunos protocolos muy estrictos, pero me parece que esto no va a mover la aguja de la cantidad de trabajadores que van a ocupar, solamente con los propietarios o los socios que generalmente se manejan, sobre todo en la gastronomía, no va a solucionar el problema de los trabajadores. Entonces, somos partidarios que vayan abriendo con toda la hotela, tomando los protocolos, pero esto, créanme, que por más que anuncian que hagan en el cerro, va a ser solamente para gente aparentemente de acá de la ciudad y alrededor, mucho no hay, hoy fíjese que ayer tuvimos un pico de contagio en Dinahuapi, de 11 personas que hicieron una reunión, digamos, familiar, y la situación es grave. Entonces, tenemos que pensar más en que prácticamente la temporada para nosotros, por más que queramos ser optimistas, va a ser prácticamente imposible. Estamos esperando a ver si los estudiantiles pueden venir en el mes de octubre. Entonces, con los cámaras empresarias estamos de acuerdo, esto se lo explicamos a la gobernadora, acompaña nuestro pedido y créanme que tenemos un cuarto intermedio, hay una asamblea que hicimos el día miércoles, y el día lunes tenemos que ir a la plaza del centro cívico otra vez, parada, decir, bueno, se arregló o no se arregló. Ya si no hay arreglo, lamentablemente cumplimos toda la etapa, tuvimos tolerancia a 100 días de poder conseguir algo, y ya no va a ser responsabilidad de nuestro gremio, ni paciencia de nuestro gremio por lo que pueda venir en el futuro, ante una situación, créanme, que estamos pasando muy mal los trabajadores de gastronomía. Claro que sí. Nunca un trabajador gastronómico dependía de una bolsa de ayuda del Estado, hoy con mucha vergüenza me lo van a decir, tengo que ir al carro de mi barrio para que me den una bolsa de alimentos, porque no tengo nada para mi familia, tengo 3, 4 boletas de lugo amontonadas, tengo gas, la verdad que es una situación desesperante. Sí, increíble, es uno de los sectores más castigados. Nelson, le agradecemos este contacto, y por supuesto vamos a estar pendientes acerca de cómo continúa esta situación. Gracias por estos minutos con Canal 10. No, agradecerle a usted, y ojalá que esta visita a la gobernadora, que es importante porque por lo menos va a ponerse al tanto de la situación, pueda destrabar esta menquindad que tienen algunos de estos empresarios, que entendemos que algunos no lo pueden pagar, pero entendemos que algunos no lo quieren pagar por avalicia que tienen. Así que bueno, esperemos que se destrabe, la verdad que la ciudad sí como está, y nosotros hoy nevando acá en la ciudad, esta gente sin ayuda, es muy complicada la situación. Le agradezco a usted. Gracias, Nelson. Hasta luego. Hasta luego.